A la banda y le gusta que la copa A ver No le hagas tan fuerte a la vanis, siento que se... Ya no más falta chocar el carrito de hasta atrás para ahí, para que parezca un carácter encima. Agárrate bien, vanis. Dale otra vez. Dale un poquito más a la sombra, ¿no? ¿Aquí? No. ¿Aquí está la sombra? No. ¿No? 10 y para allá. Allá pide. ¿Dónde? Va 1.26. Ya está durmiendo la vanis. ¿Lista para andar? ¿Lista para andar en un bolción? Tranquila, tranquiliza tus nervios, ¿ok? Vamos. Dale una vuelta. Pero, pero despacito, por listo, que la haces bien fuerte y la vanis. Ya, dale, dale, por si no, lo voy a apagar. No salga. Tienes. Pues... ¿Por qué?